Y se llegue, no es fácil despertar, si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Se llegue, que te voy a entender, que puedo respirar, porque me das en lo que yo busco en hoy Mi padre se fue de la casa por peleas con mi madre, ahora tengo que vivir sin la figura de un padre Mi madre a otro hombre, su corazón le abre y no sé si con un padrastro como persona padre Por sus decisiones, soy yo el que estoy sufriendo y mis padres serán felices y seguirán riendo Ahora mismo tengo miedo de todo lo que ha pasado, al saber que mi padre de la casa se ha marcado Dudas incontables corren por mi cabeza, recuerdo cuando comíamos hundidos en la mesa Mi padre le decía, tú eres mi princesa y que si hay un divorciador no cabe en mi cabeza Papi no te olvides, que yo soy tu hijo, los problemas son con mami, no tienen que ver contigo Necesito tu ejemplo y que seas mi amigo, entiéndeme papi, solo quiero estar contigo Y créeme, lo menos que me importa es la pensión, que me ayudes antes de tomar la decisión Que fuera a mi partido, sería una emoción, no quiero que de mi te olvides, por eso hago esta canción Lo más que me interesa es que me des tu afecto y si en uno me equivoco me digas es incorrecto Si estoy en el hospital, no ponga un pretexto Porque fueron tú y mami, y esto yo no lo merezco Y mami sí que me ama, intenta protegerme Pero necesito un padre que me enseñe a defenderme Que saque en la cara, si alguien te me abusa Y se lo invito a mi juego, no ponga ni una excusa Quiero sentir tu amor, que me des abrazos Porque todavía no sé, como un padre reemplazo Que se preocupe por mí, y pregunte si he comido Y que no se olvide de que llevo su apellido Nuestras despedidas, deberían ser delitos Porque en cada día de ellas, más yo me debilito Ahora tengo miedo que alguien que ni conocía Me venga a decir, los días que debería Y me han dicho, un profesional tiene que verme A ver si me dice algo, y que deje de dolerme Pero voy a decir algo, con lo que yo sentí Nadie va a poder hacer, lo que te toca a ti